Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a contarte sobre Jiji Wu, quien era una excursionista taiwanesa de 36 años, famosa en las redes sociales, que capturó los corazones de muchos con su espíritu intrépido y su amor por el aire libre. Nació en 1982 en Taipei, Taiwán. Jiji creció en una familia modesta, que alimentó su naturaleza aventurera desde una edad temprana. Jiji Wu trabajó como modelo fotográfica y comenzó a escalar los picos de las montañas taiwanesas en 2015. Se la consideraba como una montañera experimentada y la mayor parte del tiempo estaba sola, después de que su padre falleciera en 2014. Jiji tomó una decisión importante en su vida, renunció a su trabajo y se dedicó al senderismo, para hacer frente a su dolor explorar las hermosas montañas de Taiwán. Se convirtió en su pasión y en un medio de escape, sin saber que así encontraría la muerte. Si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a quedarte hasta el final. Darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. ¡Comenzamos! En 2014, Jiji Wu y Alex Chan se conocieron en Ha de Montaigne, el pico más alto del noreste de Asia. Formaban parte de un grupo de escalada organizado por una agencia de viajes mientras se escalaron. Se unieron por su amor compartido por la fotografía. Sin embargo, en la cumbre, Jiji sorprendió a Jan al quitarse el equipo y posar en traje de baño para una sesión de fotos. Jiji le explicó a Jan que estaba en una misión para conquistar los cien picos de Taiwán, una colección de montañas. En la isla que se considera la más desafiante, había perdido una apuesta con una amiga, y la consecuencia fue posar en bikini en la cumbre de su siguiente ascenso. Y lo que comenzó como un desafío para una chica tímida que siempre se había escondido detrás de unas gafas, se convirtió en una tradición para una mujer joven que abrazó su belleza y valentía. Jiji comenzó su expedición de senderismo en bikini y documentó la experiencia a través de fotos cautivadoras. Los seguidores crecieron constantemente y atrajeron admiradores que estaban fascinados por su audacia e inspirados por su valentía. Las primeras fotos de Jiji en la cima de la montaña en Facebook la mostraban con el cabello desordenado y pantalones holgados para caminar. En cada foto, su popularidad creció atrayendo más atención y seguidores a través de fotografías cautivadoras y leyendas inspiradoras. Jiji compartió la belleza de las montañas de Taiwán y la emoción de escalar estos picos. A medida que crecían sus seguidores, Jiji se hizo conocida como la excursionista en bikini, capturando la fascinación y la admiración de personas de todo el mundo. Algunas personas pensaron que Jiji Jornil era solo un alarde para llamar la atención. Creían que Jiji estaba usando un enfoque llamativo en lugar que debería ser respetado. Pero aquellos que la conocían bien la veían como una excursionista dedicada que quería promover y proteger la belleza de las montañas. En Facebook, Jiji compartió sus fotos en bikini e incluyó detalles sobre la ruta que tomó y las partes difíciles de cada escalada para ayudar a otros excursionistas. En julio del 2016, cuando Jiji completó las 100 cumbres, su logro recibió reconocimiento. Según los amigos de Jiji, ella quería tomar el control de su cuerpo y desafiar las expectativas de la sociedad. Jiji posó deliberadamente en lugares remotos y desafiantes, donde su determinación y éxito serían más importantes que su apariencia física. Dada la topografía actual de Taiwán, con sus montañas encarpadas y terreno difícil, era imposible etiquetar el logro de Jiji como fácil. La mayoría de los senderos son cubiertos de arbustos húmedos y siguen crestas o lechos de arroyo, lo que los hace más difíciles de navegar que las plataformas sinuosas que se usan con más frecuencia. A pesar de que el acceso a esta área había estado restringido durante muchos años, debido a la presencia militar y las estrictas regulaciones, Jiji comenzó a eludirlos. A pesar de que Jiji no era tan popular como las personas influyentes en la moda y el estilo de vida en Taiwán, optó por no usar su fama para beneficio personal. Jiji rechazó las ofertas de las empresas de equipos de senderismo y no se asoció con Montaigne, la empresa de viajes. A pesar de la disminución de sus ahorros, Jiji quería seguir siendo independiente y no dejar que otros dictaran cómo caminaba o qué vestía. En su lugar, Jiji se centró en compartir información útil en sus publicaciones, como dónde los escaladores podían encontrar agua o lugares donde el servicio celular estaba disponible. Además, Jiji se preocupaba por el medio ambiente y recogía basura a lo largo de las rutas del senderismo. Jiji se esforzaba más para ayudar a los excursionistas heridos o cansados y se desafiaba constantemente a sí misma a explorar nuevas áreas. Jan la apoyó dándole un teléfono satelital y un GPS GERMIN como regalo. Las ambiciones de Jiji fueron más allá de simplemente escalar los cien picos. Ella aspiraba a conquistar las 268 montañas en la cordillera central, de más de 3.000 metros de altura. Mientras tanto, los miembros de la familia le preguntaban a la madre de Jiji por qué ella dejó de trabajar y cómo era posible que no pudiera controlar a su hija. Estas conversaciones a menudo terminaban en una discusión en su casa. Jiji no se comunicaba mucho con su madre. De vez en cuando la llamaba para pedirle que le preparara comida extra. En 2018 pasó casi tantas noches en la naturaleza como en el departamento en el que vivía. El 11 de enero del 2019, Jiji comenzó un viaje de dos semanas a través del parque nacional de Yushan, en el centro de Taiwán. Viajó en tren y autobús y se hospedó en un hotel económico, que a menudo usan los excursionistas. Con una mochila llena de equipo fotográfico y comida que había comprado junto con Jan, como pan, queso, carne, café, arroz, leche, pasteles de piña y fideos, comenzó su aventura de senderismo. Inicialmente planeó seguir el famoso sendero histórico de Bataguan, pero de repente decidió tomar un desvío arriesgado a través del peligroso sendero histórico no aprobado. Jiji no tenía experiencia con ese sendero y tampoco tenía permiso para ingresar a él. Su ruta comenzaría y terminaría en las aguas termales de Dongku, al oeste de las montañas. Jan planeó recogerla el 24 de enero. Si te está gustando el vídeo, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Continuamos. Antes de comenzar su caminata, Jiji revisó el informe meteorológico. El 18 y 19 de enero se suponía que el cielo estaría despejado. Estos eran exactamente los días que esperaba durante su caminata, pero fue la más desafiante. El 18 de enero compartió una foto en Facebook que mostraba nubes bajas, justo antes de que planeara tomar el sendero original, por el lado noreste de la montaña. El 19, Jiji eligió un camino que no estaba claramente marcado. Era un camino que no se había utilizado con mayor frecuencia en el pasado. Pisó piedras sueltas y escombros que habían caído de arriba. Debido al terreno accidentado, tuvo que usar sus manos para apoyarse en troncos de los árboles, mientras descendía por pendientes empinadas. Además, estaba lidiando con condiciones húmedas que no facilitaron la situación. Pero, lamentablemente, las previsiones meteorológicas resultaron ser incorrectas. En retrospectiva con el tiempo, las condiciones meteorológicas solo empeoraron por la tarde. Jiji envió un mensaje a una amiga, que le había ayudado a planificar su ruta. Casi había alcanzado una altitud de 2.438,4 metros en ese punto, y planeaba descender a unos 1.524 metros. Su plan era establecer un campamento cerca de un río en la base de dos largas crestas. Jiji le prometió a su amiga que le informaría lo antes posible cuando llegara sana y salva, pero desafortunadamente, su amiga nunca volvió a saber de ella. Alrededor de las 4.30, Jan recibió una llamada telefónica de Jiji en ese momento. Tuvo un presentimiento extraño. Esta llamada llegó demasiado temprano, y demasiado pronto. Fue una conversación agitada de unos 30 segundos, en lo cual sonaba muy apurada. Jan estaba tratando de desentrañar lo que Jiji le acababa de decir. Creyó haber escuchado que ella había caído de un precipicio y ya no podía mover las piernas. Necesitaba ayuda desesperadamente. Jan sabía que las temperaturas en las montañas podrían llegar a congelarla por la noche. Él le aconsejó que se mantuviera abrigada y luego, de repente, la conversación terminó abruptamente. Jan sintió que algo andaba mal. Había una sensación de urgencia en la voz de Jiji, pero no miedo. Sabía que ella guardaba su teléfono en una mochila para que su equipo y comida estuvieran accesibles. Además, Jiji había viajado miles de millas y llegado a la cima de cientos de montañas, por lo que sabía muy bien lo que estaba haciendo. A pesar de todas estas garantías, Jan informó rápidamente su ubicación a las autoridades del parque, quienes luego se comunicaron con el Departamento de Bomberos del Condado de Nanto y el Cuerpo Nacional de Servicios Aerotransportados. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Ese día y las condiciones meteorológicas habían empeorado, por lo que era demasiado arriesgado enviar equipos de rescate a pie o por aire. No había nada que hacer, excepto esperar hasta la mañana siguiente. En la mañana se aclararía, pero siguió lloviendo e impidiendo que los helicópteros despegaran. Un veterano de 38 años, Lin Chang Ji, de 3er Escuadrón del Cuerpo de Bomberos, llamó a Voluntarios del Caliburón, un grupo de indígenas de la tribu Wuhan, conocidos por permanecer en áreas de gran altitud. Estos son excursionistas experimentados que a menudo ayudan a las operaciones de búsqueda y rescate. El domingo 20 de enero a las 8 am por la mañana, un bombero y dos voluntarios de la tribu comenzaron una operación de rescate entre ellos. Buat Sokluman, un miembro de la tribu de 52 años, se subieron a la parte trasera de una camioneta azul y comenzaron a conducir por caminos de grava irregulares, decididos a encontrar a Gigi. Coordenadas y suministros esenciales como tiendas de campaña, ropa, cuerdas y una camilla portátil, la tribu condujo hasta la montaña. Desde allí avanzaron a pie por un territorio desconocido, decididos a encontrarla. Mientras tanto, otro equipo formado por dos voluntarios de la tribu y un bombero se quedaron atrás con la esperanza de llegar a Gigi, debido a la niebla persistente y la lluvia. Ellos también decidieron continuar la búsqueda a pie y comenzaron su búsqueda alrededor de la una. El equipo finalmente alcanzó una altitud de aproximadamente 5.000 pies. Esto estaba cerca de las coordenadas que Gigi le había transmitido a Jan. El equipo de búsqueda se encontró en una situación difícil. Sabían que Gigi había estado viva durante las últimas 28 horas, pero ahora la noche había caído sobre las montañas. Descansaban en un lugar elevado, con la incertidumbre de si había un cuerpo que encontrar o una persona a la cual salvar. Divisaron un bulto al parecer de un equipo de senderismo. Estaban ubicados en una estrecha repisa que se asomaba desde un acantilado y se elevaba cientos de metros hacia un río. Cualquier caída hacia el río sería fatal, pero aparentemente Gigi había tenido suerte al aterrizar en una parte plana después de caer aproximadamente 100 metros. Saclumán llamó en búsqueda de respuestas, pero sus gritos se perdieron en el silencio. La fuerte lluvia y la escasa visibilidad dificultaban la posibilidad de descender por el acantilado en esa noche. La situación requería calma y cautela por parte del equipo de búsqueda. Decidió esperar hasta que amaneciera, aprovechando el respiro que les brindaba la relativa seguridad de su posición actual. Sabían que la paciencia y la planificación sería clave para llevar a cabo un rescate exitoso. Mientras tanto, se mantuvieron atentos a cualquier cambio en la situación. Observaron el cielo oscuro y esperaron con ansias los primeros rayos de luz que marcarían el comienzo de un nuevo día, con la esperanza en sus corazones y la determinación en sus mentes. El equipo de búsqueda se preparó para enfrentar los desafíos que la montaña les presentara y traer de vuelta a Gigi sana y salva. La temperatura volvió a descender justo por encima del punto de congelación, lo que hizo que estuviera demasiado húmedo y frío para encender una fogata. El hombre explicó que los hombres no tenían más remedio que retirarse a sus tiendas para esperar a que pasara la mañana. Al día siguiente, ataron cuerdas a la roca. Uno de ellos descendió con cuidado la empinada pendiente, que estaba cubierta de árboles, hojas mojadas y rocas. Cuando Sacluman alcanzó a Gigi esa mañana, estaba acostada boca arriba con los ojos cerrados y la boca sangrando. No había signos de respiración y su piel se sentía fría. Una mochila que había dejado cerca tenía un teléfono satelital y un teléfono celular en su lado derecho, con una linterna atada en su muñeca izquierda y con una colchoneta de dormir de aluminio plateado que cubría la mayor parte de su cuerpo. A su lado, además, habían restos de comida y bebidas esparcidas por el suelo. Sacluman asumió que falleció por la noche después de su caída, porque no tenía refugio de la lluvia y el frío. Estaba vestida para caminar, pero la ropa era demasiado delgada para tanto frío. Según los informes, Gigi desarrolló síntomas de hipotermia que hacían que cada vez fuera más difícil para ella. Al parecer, después de un tiempo, su cuerpo gradualmente dejó de temblar por el frío y experimentó una falsa sensación de calor. Posiblemente se quitó el abrigo y su condición empeoró y posiblemente estuvo alucinando. Su ritmo cardíaco y su respiración se volvieron más lentos después de esto. Posiblemente cayó en un coma, en el cual finalmente falleció. El equipo de Calibun no estaba seguro de qué había causado la caída de Gigi, pero no parecía que quisiera tomar una foto arriesgada, porque su equipo fotográfico estaba guardado de forma segura. El equipo de búsqueda y rescate encontró su identificación en el bolso e informó su fallecimiento al departamento de bomberos. Cuando Lin Chang-ji se enteró del terrible accidente, deseó poder llegar a Gigi antes, pero al mismo tiempo sabía que si hubieran ido contra la fuerza a la naturaleza, podrían haber habido más víctimas, debido al clima impredecible en la ubicación remota de Gigi. Tuvieron que esperar dos días más antes que pudieran comenzar a mover su cuerpo, antes de que los helicópteros pudieran llegar a ella. Un Black Hawk UH-60 voló a 200 pies sobre el cuerpo de Gigi durante 38 minutos angustiosos. El piloto trató de mantener el helicóptero estable contra los fuertes vientos de la montaña, mientras un equipo levantaba su cuerpo con una camilla de metal. La noticia se difundió rápidamente entre los reporteros que esperaban novedades desde donde se encontraba el equipo de búsqueda y rescate. Pronto, toda la nación se enteró. Mientras tanto, la madre de Gigi había ido a un templo budista en Taipei para buscar consuelo, cuando la policía llegó a su casa para informarle de la desaparición de Gigi. Después de que ella terminó de rezar y se fue del templo, un amigo le informó sobre el trágico fallecimiento de Gigi. Muchas personas visitaron el perfil de Gigi en Facebook, que desde entonces se había convertido en una página de homenaje. Se mezclaron mensajes de una amorosa despedida con fotos de Gigi en la montaña en coloridos trajes de baño, en la cima de las montañas que había escalado. Sus admiradores la aplaudieron por inspirar a otras mujeres de su país a escalar. Mostró fortalezas internas invisibles que la gente no sabía que tenía, y sirvió como ejemplo para las jóvenes que de otro modo podrían haber buscado solo el exterior atractivo. Mientras que muchos la colmaron de elogios, también hubieron fuertes críticas. Algunos afirman que Gigi falleció persiguiendo la fama superficial. Algunos asumieron erróneamente que solo se había subido en bikini y culparon a Gigi por su gérida desaparición. Los medios de comunicación de todo el mundo la etiquetaron como la elegante escaladora de bikini de Taiwán. Además, también se le comparó con innumerables personas que fallecieron en la última década mientras se tomaban selfies en lugares peligrosos. Su madre se sintió herida por estos duros comentarios. Incluso, algunos comentarios provinieron de su propia familia. Su madre insistió en que debería haber hecho más para desalentar los pasatiempos arriesgados de su hija. Unos días después, Gigi fue incinerada en la nueva ciudad de Taipei y asistieron alrededor de 300 personas. Los funcionarios también comenzaron a redactar cambios legislativos para hacer obligatorias las señales de peligro en áreas montañosas de alto riesgo, de manera que el gobierno ya no fuera responsable de estos accidentes. Si te gustó el vídeo, te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Le deseamos lo mejor y hasta un próximo vídeo.